Hola amigos, buenas a todos chavales, que tal, este es tu RichavisGamer Estamos aquí en el top 3 de mis mejores goles de la semana en FIFA 15 Y bueno, el primer gole es con Remy, vale, es con Remy Aquí estáis viendo que hace ya, bueno, desde con un poquito de tiempo Porque a Remy últimamente ya no lo utilizo Y bueno, fue en Ultimate Team, vale, online Y aquí estaba yo regateando con Remy y luego el tiro que lo puse allí Y era imposible, creo que el portero era Ter Stegen, si no me equivoco, creo que sí Es que como yo lo veo en una pantalla pequeñita, vale, cuando estoy haciendo estos vídeos Pues no noto muy bien a los jugadores, vale, pero bueno Ahí está, sí, creo que es Ter Stegen, sin ninguna duda Porque es el equipo de la BBVA Ah, no, no es Ter Stegen porque es calvo Es calvo, eso no es Ter Stegen o yo que sé, o algo parecido, eh Pero bueno, nada, vamos al segundo, vale Vamos al segundo Porque es gol de Di María de falta, vale Ya sabéis que con Di María a mí siempre da la falta muy bien La verdad es que siempre tiro con Di María la falta, sobre todo desde el lado izquierdo Las tiro siempre con potencia, vale, con L1 Con el Jotty izquierdo hacia la derecha Hacia para arriba, moviéndolo como haciendo la parábola del efecto Y nada, la verdad es que el portero podría haber hecho más de Gea, ¿no? Porque estaba muy mal colocado, la verdad Pero bueno, también fue en Ultimate IT, en Online Y la verdad es que, yo que sé, metí ese gol y digo, bueno, pues lo grabo, ¿no? Que ya llevaba tiempo sin subir un gol de falta y aquí tenéis uno más, ¿no? Así que bueno, en el número uno de la semana Tenemos un gol que se lo marqué a un amigo, ¿vale? Que aquí lo voy a ver Que le hago esto, ¿vale? Y le pego con Bale de primera Y la verdad es que un golazo, ¿no? Porque pegarle así de primera es lo que gusta, ¿no? En el FIFA Tú muchas veces pegas un tiro de primera y vale Y no sale Pero mira por dónde a mí, pues, me salió, ¿no? Este creo que era el 3-0 o el 3-1 De lo que llevábamos de partido Y bueno, nada más, chicos Yo espero que haya gustado Live favoritos Un saludo y hasta la próxima Adiós